El chupinazo 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 Viejos sonidos, canciones serranas, vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, que aún resuenan por las calles del barco de Ávila. esta mañana aquí, recibiendo el testigo de tantos y tantos buenos pergoneros como han sido antes que yo, incluido el duque de Huéscar y el llorado Enrique Beotas, que estará corrigiendo cariñosamente este guión desde allá arriba, donde quiso retirarse el verano pasado. Que gracias a Dios la fiesta se repite. Ha sido un buen verano. Miles de turistas han hecho uso de las excelentes instalaciones que existen en este pueblo. Tres hoteles de primera, numerosas casas rurales, siete restaurantes, no menos de 30 bares. La crisis se va yendo lentamente, quedamente, pero de modo eficiente, como caminaba la Santa Andariega Camino de Becedas cuando pasó por aquí. Amigos, no es fácil, pero la fiesta tiene que ser un momento de olvido de los numerosos motivos que la crisis económica nos ha dado años atrás para desconfiar del momento. Pero tenemos que pensar que hay mucho que celebrar. De una parte, importante, que podemos contar un año más sin olvidar, claro, el recuerdo de los que nos faltan. Pero de otra, que afortunadamente se ve la claridad más allá de nuestra mirada, vistas en el horizonte lejano de nuestro futuro. Por eso les pido que celebren la fiesta con un entusiasmo promisorio, con una esperanza que da el hecho de sabernos un poco más cerca del final de un proceso en el que muchos perdieron la tranquilidad de tener trabajo o el futuro resuelto. La otra tarde, vi a don Regino sentado con su corbata, viendo pasar el tiempo desde la residencia de la tercera edad, que tanto y con razón, o se enorgullece, tan bien plantada, tan recientemente pintada, con tanta gallardía y con tanta esbeltez. A sus más de 90 años, don Regino sigue ahí, viendo la vida pasar desde el barco del que se enorgullece y por el que tanto ha hecho. Su esfuerzo y el de otros tantos nos guía. Y en su figura quiero simbolizar la de quienes han hecho de este decorado el de su vida, su destino, el de su pueblo, la dureza de su clima, el de la vida en sí, tanto y tanto luchar. Tierra de deliciosas judías, ahora, en el 25 aniversario de la denominación de origen. Tierras a los pies de Gredos, desde el Almanzor a la Sierra de Béjar, montañas donde nace el Tormes que luego nos baña. Allá, en Navarredonda, padre del río, con sus crecidas y sus sequías, el ciclo de la vida. Tierras del barco de Ávila, donde la Santa Andariega detuvo su camino para descansar en la posada de camino de la curandera de Becedas, que habría de mitigar sus pesares. Calles del barco, señoriales, casas pétreas, palacios, ajimeces, muros del castillo del gran duque de Alba, que hoy vengo a pregonar vuestras fiestas. A lo ya comentado, el tan esperado encuentro con el Cristo que tendrá lugar esta tarde, añadiremos la verbena, animada en esta plaza con buenísima temperatura, para disfrutar como es debido con la orquesta suroeste. Y el sábado a mediodía, la misa, con celebrada, y los gigantes, los cabezudos, el parque para los niños. El domingo, tras la trasnochada, a la iglesia, en marcha con el Cristo, y la misa con la ofrenda, y la novillada, y los juegos contra el río y la verbena. Yo vengo de más arriba, de tierras palentinas, de las que procedo, que son tierras que me recuerdan tanto a estas barcenses que me encuentro como en casa. La montaña, el interior, la búsqueda del interior, el agua, la gente, las generaciones, la fuerza de la tradición. Por eso quiero quedarme con vosotros y desearos para este año toda la suerte, toda la diversión, toda la alegría del mundo en un tiempo festivo que no va a pasar desapercibido para nadie que quiera disfrutar. Me sumo a la fiesta y os deseo que olvidéis las penas, gocéis con el disfrute de vuestro pueblo, subáis los decimelios de vuestra vida y que cantéis conmigo. ¡Vivan las fiestas del Cristo del Caño! ¡Viva! ¡Viva el barco de Ávila! ¡Viva! ¡Felices fiestas y muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡ ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me protege! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!